. Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Porque ahora quieres volver, porque ahora quieres volver Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Porque ahora quieres volver, porque ahora quieres volver Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Hay mensajes en el cel, no te pienso responder Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Hay mensajes en el cel, no te pienso responder Se van muchas noches en vera, ya No sé cuántas llevas, ya Te prometo no tirar la toalla Pero avísame cuando te vayas Si me buscas estoy en la calle Donde a veces bebíamos llave O a donde entrábamos sin llave A oscuras donde no había nadie Tú dime si quieres volver Y si me lo vas a coger Apenas eso pasa ayer Y ya no me quieres ni ver Sé que alguna vez fallé Jodí no quieres ni saber Cuando tomábamos llave Cuando quisimos coger Y ahora quieres que esto acabe Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Hay mensajes en el cel, no te pienso responder Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Hay mensajes en el cel, no te pienso responder Debe pa' atrás ya no vuelvas Ahora que tengo media vida resuelta Pocos problemas pa' darle tantas vueltas Nunca te conocí y te veo de cerca Y así me doy cuenta de que no vales na' Solo me buscabas por necesidad Todas esas ganas te las sabía quitar Ahora ve ya que comienzas a llamar Y siempre te he apagado sin señal Nunca he cambiado y por ti no va a cambiar Ya no me importa si te va bien o mal De tus errores no me voy a olvidar Y por más que ruegue no te voy a perdonar Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Porque ahora quieres volver, porque ahora quieres volver Porque ahora quieres volver, cuando ya no hay más que hacer Porque ahora quieres volver Porque ahora quieres volver Tú dime Porque ahora quieres volver Cuando ya no hay más que hacer Dime, di mensajes en el cel No te pienso responder Porque ahora quieres volver Cuando ya no hay más que hacer Dime mensajes en el cel No te pienso responder Gracias por ver el video.